Las chacras germinando, el viento como testigo, el paso del arado, la madre tierra abierta y vestida de verde andino, allá en Chimbo, lejos de todo, se acunaba un sueño. En nuestro medio, un pueblo tan pequeño, una provincia pequeña, terminaba la escuela, muy pocos continuaban el bachillerato, menos todavía la universidad. De alguna manera quienes tenían ciertas posibilidades económicas lo podían hacer, el resto no. Eso es lo que siempre me han enseñado mis padres, a estudiar, a esforzarme. Para nosotros poder ser unos grandes profesionales, capaces, capaces de todo lo que nos propongamos. Ya en el sexto curso, mi licenciada nos habló sobre genética, entonces la verdad me atrajo mucho. Muchos chicos ahora le están buscando a mi hija, Dani, ayúdanos a prepararnos para las pruebas, tú ya tienes ese conocimiento. Está muy motivada mi hija. En Santo Domingo, Jordi trabaja en el cuidado y limpieza de una escuela. Jordi no hizo concesiones al cansancio. Jamás bajó los brazos. Nunca dejé de estudiar porque yo sé que el estudio es lo que me va a hacer sacar adelante a mi familia y por ende a mí también. Con mi hermano hemos trabajado muy duro y estudiado, ya que sabemos el esfuerzo que mi mamá ha hecho para que nosotros seamos bachilleres. Como quiera yo hice de que terminen el bachillerato, pero ya para la universidad yo lo veía difícil. Quisiera ser un gran científico. A mí me han gustado mucho siempre las matemáticas, los números me fascinan. Escuché que había que dar una prueba nacional para ingresar a cualquier universidad pública, ya que no contaba con los recursos económicos especialmente para ingresar a una universidad particular. En el noroccidente de Imbabura, tendida en el valle, Urcuquí repite sus días serenos de un pueblo andino. Pero hoy, en lo que fuera una hacienda del presidente Flores, en esa misma casona y pasillos donde se instalaron el feudalismo, el despojo y la exclusión, hoy emerge la más elevada de las revoluciones, la del conocimiento, la investigación y la ciencia. Sobre este espacio de 4.800 hectáreas decidimos refuncionalizar esto. Entonces, esto se vuelve en un espacio público, en una universidad gratuita, en una universidad de clase mundial que le pertenece al pueblo ecuatoriano. Y alrededor de ella, queremos construir el parque científico-tecnológico más importante de América Latina. El proyecto emblemático de un Ecuador visionario. Una ciudad incluyente y solidaria que se organiza por zonas. La del conocimiento, cuna de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, de los institutos públicos de investigación y las empresas de base tecnológica con laboratorios de testeo y de ingeniería inversa más importantes de Sudamérica. El Parque de Tecnología Industrial, con los mejores centros de innovación, dotados de alta tecnología basada en el talento humano y semilla para el cambio de la matriz productiva. El turismo junto al desarrollo responsable y la zona de agricultura y biotecnología, enfocada en la investigación y emprendimientos agropecuarios. Un proyecto sin precedentes y una filosofía que alienta la formación dual de los jóvenes talentos. El académico, en el aula, mediante la investigación y generación de ciencia. Y en la empresa, con el conocimiento del mundo laboral. Bajo estos parámetros, Yachay recibe a sus maestros, estudiantes, empresarios y científicos en los centros académicos y de innovación. Instalaciones de última tecnología, laboratorios, bibliotecas y residencias. De los planos a la realidad. Del anhelo a la realización. En Yachay, el presente es una promesa cumplida y el futuro está en plena construcción. Los tiempos se juntan y celebran el nacimiento de un lugar para la generación de conocimiento, las ideas y la libertad. Nunca conocí científicos del Ecuador. Y eso me daba mucha pena. Porque yo sé que hay talento aquí que está siendo desperdiciado. Transmitir el conocimiento por medio de la investigación es algo que siempre me ha gustado. Eso es posible para mí ahora con Prometeo. Creo que cuando Yachay ya esté estructurado y tenga estudiantes a tiempo completo, va a ser inclusive mucho más fácil y va a ser posible esa transmisión de conocimiento directo. Es muy loable que un Estado tenga como política la educación, pero no cualquier educación. Una educación de calidad, una educación donde busque la excelencia y a través de la excelencia se llegue a la innovación. Hay otro aspecto que también quiero destacar y es que se habla de una educación dual. Es decir, una educación en el aula y donde el estudiante también tenga exposición a las empresas. Lo importante para Yachay es enlazar academia con el sector productivo. Empresas que se han fijado en Yachay como una oportunidad para localizar estrictamente sus laboratorios de investigación y desarrollo. Y tenemos que pensar en qué estamos generando en nuestras nuevas generaciones. Esa cultura del emprendimiento, esa cultura de la excelencia. La producción de leche en el Ecuador es bastante importante. Nosotros necesitamos investigación y necesitamos que haya gente que quiera investigar. Y Yachay va a ser un lugar en donde pueda realmente captarse esas ofertas de investigación y unirse con las necesidades que tenemos. Nuestro proyecto es montar un centro de desarrollo genético. Por un lado vamos a tener una genética de primera, pero por otro lado buscamos que toda la gente que esté en el sector pueda tener este tipo de capacitación para tener un nivel realmente de desarrollo gigantesco. Creemos profundamente que la innovación en el desarrollo de software es lo que da motor al cambio en las industrias. Yachay para nosotros será un polo de exportación. Con la vinculación universitaria nos podemos hacer de profesionales muy fácil para poder desarrollar los productos que estamos instalando en otras partes de Latinoamérica. Yachay nos brinda la perfecta oportunidad, los vehículos y las herramientas para probarlo aquí en el Ecuador. Nunca pensé que íbamos a tener esta oportunidad. Lo conformamos estudiantes de todo el país, sin importar tu etnia, sin importar tu estatus económico. Nosotros nos ganamos este cupo, nosotros, con nuestro esfuerzo. Esta universidad de aquí a poco tiempo estará tan sonada como las grandes universidades del mundo, por su alto estándar tanto en lo académico como en lo laboral, ya que esto es una educación integral, dual. Algo maravilloso para la economía y para el desarrollo de nuestro país. Este es el comienzo de nuevas historias. Los habitantes de la ciudad del conocimiento cambiarán paradigmas y prejuicios, superando el pasado y marcando el inicio para el Ecuador del futuro. Yachay, ciudad del conocimiento. Yachay, ciudad del conocimiento.